Buenas tardes a todos, me llamo José Luis y bienvenidos a nuestro taller hoy, que se llama Alivio de Cases Naturales, Programas para Negocios. Vamos a iniciar con esta va a ser la tienda para hoy. Tenemos un poco más de información acerca de la empresa de CESPAR, que es el programa para el que trabajo yo, para compartir un poco más acerca de los servicios que ofrecen nuestro programa. También vamos a requerir presentaciones de la realización de pequeñas empresas, de servicios agrícolas y de servicios de conservación de recursos naturales. Tenemos la presentación del Departamento de Seguros de California y terminaremos con una presentación de recursos administrativos, que son los participantes de parte de mí. Y tenemos un poco de tiempo a la final de la presentación y también unas preguntas y respuestas finales. Gracias. 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 Saludos. Mi nombre es Marielle. Yo soy de la oficina a la Agencia Federal de Pequeños Negocios, mejor conocida como la SBA por sus siglas en inglés. ¿Alguno ha escuchado de la agencia alguna vez? Sí. Solamente usted o todos hemos escuchado. Sí. Perfecto. Nosotros trabajamos en alianza con FEMA, específicamente la división de desastre. Pues porque está la división regular que le ofrece préstamos regulares a personas que tienen interés en solicitar un préstamo para hacer su negocio. Pero la división en la que yo represento es la división de desastres naturales específicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros siempre que hay un desastre trabajamos para recuperarnos del desastre, en el lugar que sea donde haya pasado la situación natural, ¿cierto? En este caso, estamos aquí por las tormentas que comenzaron el pasado 21 de febrero y aún continúan. ¿Qué quiere decir eso y cómo nosotros trabajamos? Pues, por ejemplo, para ustedes que son dueños de negocio, nosotros ofrecemos asistencia para la recuperación o el reemplazo de los daños físicos a la propiedad. Lo que quiere decir es que si su propiedad, tanto de individuo como de su negocio, sufre algún daño por las tormentas que pasaron a raíz del 21 de febrero, usted podría solicitar una asistencia para poder reparar o reemplazar los daños causados de la tormenta en su propiedad. Por ejemplo, si se le destruye el techo, si se le levantó el piso, una ventana, una puerta, cualquier cosa que sea de la estructura. Ahora bien, siempre que pasa un desastre, cuando somos empresarios, como somos dueños de nuestro negocio, ¿qué es lo primero que se afecta? Aparte de la estructura, ¿qué es lo primero que se afecta cuando ocurre un desastre? Exactamente. El dinero, no tenemos ventas, no nos compran. Algo sucede de verdad que no tenemos ingresos. Así que en el caso de la SBA, ofrecemos asistencia también para las pérdidas económicas. Ahora bien, la asistencia que ofrece la SBA es en forma de préstamos a bajo interés. ¿Y por qué les menciono esto? Pues porque es algo opcional. Lo que aquí nosotros queremos es que usted sepa que la asistencia está disponible. Y cuando hablamos de asistencia, fíjate en el documento verde que le pasó a mi compañero José, en la partecita de abajo, en la partecita inferior, habla de los tipos de intereses que nosotros ofrecemos. Para los dueños de negocio, comienzan en 4%. Lo pueden ver en la tercera línea donde dicen tipo de préstamo. Comienzan en 4% hasta 8%. Ahora bien, ese interés no cambia. Una vez se le establece el interés, ya no hay ni para atrás ni para adelante. No es obligatorio. Usted no tiene que aceptar el préstamo de ninguna manera. De hecho, usted puede ir donde nosotros. Nosotros estamos aquí en Pájaro Park. Estamos junto a FEMA también y otras organizaciones de fines de lucro. En ocasiones también en el condado de Monterrey. Pero es bien importante que sepa que usted puede ir solicitar la asistencia con nosotros si usted entiende que lo necesita. Y cuando nosotros le presentemos la oferta y usted dice, no, no me interesa, no lo quiero. No, pues no. No hay penalización. No es que para la próxima, si usted lo necesita, no lo pueda solicitar. Usted sí lo podría solicitar si usted lo necesita y utilizarlo, ¿verdad? Para cualquiera de las cosas que ya hablamos. Que si se perdió inventario. Si ya no vendió porque cerró las puertas y tuvo pérdidas económicas. Si de repente, pues, se le ha dañado la estructura y la estructura es tuya. Todas esas cosas. Lo importante es que sepa que estas existencias están disponibles. Ahora, cuando hablamos de asistencia de la SBA, hablamos de que estamos prestamos a dos millones de dólares. Puede ser dos millones de dólares tanto para la propiedad como para la parte económica. ¿Ok? Así que es un total de hasta dos millones de dólares. ¿Ok? ¿Dónde podrían solicitar? Podrían solicitar con nosotros a través de nuestra página web. O pueden ir a nuestros centros. Aquí tenemos en Pajaro Park un centro cerquita. Estamos todos los días disponibles para poderle asistir. Usted puede pasar por allá y con mucho gusto le vamos a orientar en inglés o en español, en el idioma que usted prefiera. Lo importante es que usted sepa que la ayuda está disponible. Y si usted la solicita, solicítela. Porque está disponible para eso. Que a lo mejor uno diga que no, pero de repente sí, y si sí la necesita. Y si a lo mejor sí la necesita, pues sabe que la tiene disponible. Entonces, si usted va a un banco privado a solicitar la asistencia, jamás le van a ofrecer la asistencia que le ofrece la SBA. Ahora bien, más importante, usted va a tener un periodo de 12 meses para poder empezar a realizar su pago. Y en esos periodos de 12 meses, usted no acumula interés. ¿Ok? Así que, si tienen dudas o preguntas, por favor, voy a estar por aquí. Con muchísimo gusto se las voy a contestar. También recuerden que pueden entrar a nuestra página www.gsba.gcov.com Puede comunicarse con nosotros nuestro número de servicio al cliente, 1-800-659-2955. O puede comunicarse a través de nuestro correo electrónico, disastercustomerservice.gcov. Y antes de finalizar, recuerde siempre que si usted recibe algún tipo de comunicación de parte de nuestra agencia, nosotros somos una agencia del gobierno federal. Lo que quiere decir es que toda nuestra comunicación va a terminar en arroba.gcov. Si usted recibe alguna comunicación que no termine en arroba.gcov, no es de nosotros, aunque le diga lo que le diga. Vale. Muchísimas gracias. ¡Pelcro ven! He llegado a aquí! ¡Dale! zbol de p barrii! ¡Dale! Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a hablar sobre el video Gracias por ver 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 el video Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y Gracias por ver el video 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 Y... Gracias por ver el video Gracias por ver el video